Así quedaron 8 de las 12 aulas de la escuela primaria 25 de agosto luego del saqueo cometido por pandilleros. La institución educativa está ubicada en el fraccionamiento Esmeralda perteneciente al municipio de San Pablo Etla. Durante la noche o madrugada del domingo los delincuentes allanaron la institución para saquearla. Más de la mitad de los salones de los primeros y segundos grados lucían en completo desorden y pintarrajeados. Las aulas de tercero a sexto cuentan con protecciones, por eso los ladrones no pudieron entrar a ellas. Jesús Guandegui González, director de la escuela, dijo que este lunes no pudieron reiniciar clases. Los alumnos que retornaban del periodo vacacional de Semana Santa se fueron a sus respectivos domicilios ante el saqueo que sufrió la escuela. Vecinos pidieron a las autoridades de San Pablo Etla mayor vigilancia. Este atraco fue denunciado en la agencia del Ministerio Público. Con información de MBM Televisión.